Hola amigos de Gol México. A pesar de su derrota en la Copa de Campeones de la CONCACAF 2024, el Inter de Miami y Lionel Messi todavía pueden ir al Mundial de Clubes de la FIFA. Luego de lo sucedido en la cancha del Estadio BBVA ante los rayados de Monterrey, todo parece indicar que su sueño se aleja del equipo estadounidense, pero todavía tienen posibilidades de colocarse. El Inter de Miami quedó eliminado de la CONCACAF Champions Cup luego de la derrota por marcador global de 5-2, donde fue vapuleado por los rayados de Monterrey, con lo que se apagó el furor de ver a Messi en el Mundial de Clubes, aunque no del todo, ya que parece que todavía existe alguna posibilidad para que este sueño pueda cumplirse. Es verdad que la competencia internacional de la CONCACAF otorga un boleto dentro del área para jugar lo que será el primer Mundial de Clubes con 32 equipos, misma que obtendrá el equipo que resulte campeón de la Champions Cup 2024. Por el momento, los que están en competencia son el Columbus Krebs, Tuzos de Pachuca, América y Rayados de Monterrey, aunque este último ya había ganado uno de los grupos. Sin embargo, todavía existen opciones para el equipo comandado por Gerardo Martino y Lionel Messi puedan acceder a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Son algunos escenarios que se abren en el panorama para que la nueva sensación de la mayor League Soccer de Estados Unidos puedan acceder a este torneo. El primer escenario que le daría argumentos para tener esa invitación es ganar la temporada 2024 de la MLS. Si el Inter de Miami queda campeón de la Liga de Estados Unidos, podría argumentar que darse la invitación de manera legal por la vía deportiva, pues juega en el país anfitrión del torneo y por eso USA tiene una plaza extra para el Mundial de Clubes. Otra opción para el Inter de Leo sería llegar a la final de la MLS contra el Saddle o el Columbus Krebs, siempre que el club de Ohio gane el torneo de CONCACAF, pues Miami tendría el argumento de quedarse con la invitación aún perdiendo la MLS Co., ya que los otros dos equipos ya estarían clasificados. Por último, la cuarta y la menos justa posibilidad es que Estados Unidos le otorgue al Inter Miami ese boleto sin tener algún argumento deportivo por delante, haciéndole una invitación especial, obviando a los demás equipos de la MLS y su desempeño en la actual temporada del fútbol en la Unión Americana. Bueno, se avecina, se aproxima, falta un montón en realidad, pero hay una expectativa muy grande porque va a ser el primer Mundial de Clubes con este formato, un formato impresionante, es un Mundial pero de clubes de fútbol, seguramente va a ganar muchísima aceptación, mucha trascendencia, va a ser espectacular lo que se va a jugar en Estados Unidos en el 2025, en serio, yo creo que con el paso del tiempo puede llegar a adquirir la relevancia del Mundial de Selecciones, es increíble, es una muy buena idea, es fantástico, los equipos se van a matar por clasificarse, los que todavía no tienen un lugar asegurado, van a estar los mejores equipos del mundo jugando un torneo entre ellos para ver quién es el mejor del planeta, excelente idea, vamos a ver cómo simplemente y cómo resulta, yo creo y le auguro un resultado espectacular. Hay un wildcard, una invitación, caprichosa invitación, que recibe la Major League Soccer, la Federación Norteamericana de Fútbol, por ser anfitrión, por ser organizado. El tema es, ¿a quién le da ese wildcard la MLS? No, yo creo que la MLS se lo debería dar al equipo con mayor cantidad de puntos en la historia, con mayor cantidad de títulos en la historia, a los más grandes desde que se conformó la Liga Norteamericana de Fútbol, pienso en, bueno, el Cosmo no existe más, pero pienso en los Ángeles Galaxy, pienso en el New Red Bulls, pienso en los Portland Timbers, pienso en el Chicago Fire, Seattle Sounders, seguramente me estoy mirando con alguno y Atlanta United, de los relevantes, de los trascendentes, ¿no? Lo de Miami es una creación del último tiempo, producto de la llegada de Beckham, cuando jugó en Los Ángeles, quedó la relación, le dieron una franquicia y mucha plata de por medio, con un señor llamado más, de origen cubano, que ha puesto millones y millones, pero bueno, aparentemente la FIFA tiene que juegue Messi, y quiere que juegue Suárez, y tiene que juegue Busquets, y quiere que juegue Alba, lo cual sería realmente un desaguisado, un despropósito, una locura absoluta, pero bueno, la Major League Soccer puede elegir en forma discrecional a quien se le ocurra, no es que la FIFA le dice, este boleto que te doy, es para el equipo que mayor cantidad de puntos haya reunido en la historia, es para el que mayor cantidad de puntos reúna en el año 2025, no, acá tenés un wildcard, Liga Norteamericana de Fútbol, Federación Norteamericana, así con él lo que quieras, y ahora empiezan, empieza el lobby, empieza el lobby, empieza el rumrum, empieza la negociación, empiezan los intereses, a ver quién se queda con ese wildcard, caprichosamente Beckham, Más, y todos sus futbolistas, solo porque quieren ver a Miami en el Mundial de Clubes, o se lo quedarán los que han hecho méritos suficientes durante el transcurso de la existencia de la MLS, lo cual sería lo más lógico, el plan es que juegue el capitán argentino sí o sí, o el plan es que la MLS pueda elegir sin ningún tipo de presión, o le dirán aquí tenés un wildcard para Miami, es así que el Inter Miami y Lionel Messi todavía pueden ir al Mundial de Clubes del 2025 de la FIFA, a pesar de la derrota, todo parece indicar que tanto el máximo organismo del fútbol, como la con cacao, tienen algunas cartas bajo la manga, esto para tener el atractivo que también conlleva a Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba en el paquete. Bueno amigos, ¿ustedes qué opinan sobre este suceso? Por favor, háznoslo saber en los comentarios. Muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima.